bueno pues aquí estamos he puesto 5 cajas básicas que trae el vanilla tipo de lanzadores digamos estándar no son los típicos ligeros de un tiro de los que suele llevar en frantera ligera vamos a probarlo todos aunque creo que hay algunos repetidos pero con diferente como plaje he puesto en una cota para que sea más sencillo e iré poniendo objetivo aleatoriamente iré probando el funcionamiento de cada antitanque para que vosotros me entendáis para que no sea complicado el día mañana si cogéis un antitanque por lo que sea del vanilla claro está sepáis utilizarlo sea el que sea así que nada vamos a empezar primero de derecha izquierda siempre de derecha señores y a ver qué tal se nos da la cosa vale comenzamos por la misma caja para si veis lo de que can a la izquierda debajo del inventario eso es un mod que tengo puesto que básicamente sirve para hacer cinemáticas hay 1200 vídeos en youtube de este mod y si sabes utilizarlo sabes hacer una cinemática muy chula de arma así que ignorarlo eso de por sí no lo traer vanilla el primero que está en la lista este de la otra en verdad si se le meca 4 1 arena lo último es el como flage el mouse pero una variante del mouse no es el mouse típico del ejército todo americano es diferente con este antitanque que es mi favorito quien me conozca los habrá permitido yo los mejores y lo que personalmente míos he pegado en arma 3 con un antitanque con este más concretamente porque es muy fácil de pegar buenos tiros con alguna vez sabes utilizarlo es vicio estamos en cota de altura hoy en vanilla no suele afectar mucho lo que viene siendo la altura para pegar un tiro a ver afectar afecta pero la balística de por sí tanto como proyectiles de armas como de visibles y eso no suele afectar mucho si tiene ya algún modo que modifique eso si se nota bastante la caída del proyectil vamos a coger una munición que más concretamente para este antitanque que tiene como las especificaciones pone si ponéis el curso encima del antitanque es de 84 milímetros tiene ya un proyectil dentro que es hit cuando pone un misil hit significa que es antitanque tiene que acabar en t este que veis más grande con la punta más roma más redonda roma no se dice acaba en h que es antipersona voy a cogerme uno dos antipersona y vamos a coger tres antitanques vale voy a poner objetivos como he dicho antes y vamos a ir probando vale he puesto varios objetivos ahí frente cogemos el antitanque con la tecla 3 cosa que si arriba a la derecha os sale tipo de munición cuántos proyectiles tenéis etcétera es muy sencillo la mira es muy 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 intuitiva donde está el punto rojo solo 100 metros las líneas que tiene alrededor con el triangulito son 200 400 600 800 y 1000 un kilómetro sería el tira efectivo de esta mira aunque llega más lejos un poco más lejos qué significa esos saltos de 200 a 400 de 400 600 imaginaros que hay una mira hay unas líneas corrijo imaginarias que no están negras entre 200 y 400 que sería los 300 otra línea negra entre 400 y 600 que serían 500 así sucesivamente con lo cual un suponer si estos objetivos tuviese a 300 yo tengo que apuntarle en medio si estuviese a 100 tenía que apuntarle con el punto rojo estuviese hace 200 con el pico el triángulo negro lo mismo si estuviese a 500 tenía que apuntar entre el pico de 400 y el pico de 600 si estuviese 900 pues lo mismo se intuye muy fácil esta mira que es el recuadro rojo de abajo telemetría es a la t a la tecla t y ya os ponen la distancia depende de dónde miréis si sigo pulsando la tengo que pulsar cada vez que quiera actualizar la distancia esto no afecta para nada esto es para tu saber a cuánta distancia tiene el objetivo no es un misil guiado no es un anti tanque guiado con lo cual si el primero está a 394 a cuánto lo tendría que poner correcto a 400 no tiene más como no es de tela el proyecto no le va a pasar cuidado con los vehículos que son que tienen la parte de atrás de tela pues que el proyecto literalmente lo traspasa y no impacta con esto como es chapa si va a impactar 394 prácticamente son 400 metros lo coloco más o menos y disparo no tiene más la tecla r recargamos miramos ante la duda que proyectil tenemos tenemos un hit vale otro objetivo más difícil aquí ahora cuanto lo puesto 674 de telemetría de este antitanque funciona muy bien lo ponemos a 600 está cerca de 700 con lo cual sería más o menos por aquí verdad para intentar no fallar tiro vamos a ponerlo cerca de las ruedas para que si el proyectil cae bajo al menos pegue la rueda e impacte en el vehículo lo vamos a poner a 600 este sería 700 puro lo bajamos un poco apuntamos entre la rueda para hacer tiro más difícil más fácil y disparamos e impacto deleto vas a colocar esta ver una munición anti persona vale vamos a probar con este vehículo que imagino que al no estar blindado ser un vehículo de transporte pues va a funcionar son 718 eso no tiene prácticamente ninguna diferencia con lo cual lo ponemos entre 600 y 700 y aquí impactaría sí o sí cogemos aire con el chip aguantamos un poco el aire y disparamos impacto creo que no ha volado debido a la munición pero lo ha hecho daño en la cantidad de polvo que ha generado si se ha reventado como comprenderéis munición anti tanque tiene mucho daño para un vehículo blindado y la munición antipersonal no le vais a hacer mucho a un vehículo blindado este sí porque era un simple camión voy a disparar para que veáis la cantidad la explosión que genera veis la explosión que ha creado es pura metralla no tiene más ahora cogemos el hit y vais a ver la diferencia de explosión de uno a otro es muy diferente veis de la izquierda es antipersonal de la derecha es anti tanque pues si no tenemos por ti le vamos a ir probando otro no tiene más apuntar músculo t de marca la mira por intuición lo que tienes que como tienes que levantarla disparas y atinas es muy difícil dispara a fallar con éste si coge práctica de 10 tiros que pegue va a aceptar 8 siempre vas a fallar siempre vais a fallar nunca vais a acertar los 10 tiros sin que no amargaros vamos a coger otro y tan de arena misil anti aéreo cogemos un misil y cogemos otro misil voy a poner un vehículo aéreo para que sepáis cómo funciona vale tenemos el titán hemos puesto un vehículo aéreo este y un anti tanque antiaéreo porque hay una modificación de este tubo que es un anti tanque en este caso sería la variante si aéreo veis que ella me lo está marcando sin tocar nada veis ese rombo no estoy tocando nada simplemente apuntando que tiene zoom por cierto con el más y el menos ya la marca tiene visión térmica visión nocturna en emisión nocturna tiene térmica solamente vale apuntáis cuando el rombo que termina de cerrar y hace este pitido disparáis a sólo no tiene más se pone un helicóptero movimiento se cae al pérdido de roto de la atrás al suelo se mantiene buen piloto acaba cayendo y acaba cayendo aguanta bien vamos a poner un vehículo vale tenemos un vehículo momento también hasta distancia de tiro ahora está distancia de tiro no hace falta ni apuntar encima simplemente cerca dispara el misil solo va hacia él ha perdido el roto de atrás si le quiere despegar a otro impacto ya vuela de todas maneras con el roto de atrás normalmente suelen caer no tiene medito marca solo si veis que no marca le des a la T y ya os saldrá el rombo hermoso tirado uno al otro siguiente tubo bien estamos con el tercer antitanque vanila que es el titan la variante que hemos utilizado antes pero más pequeña más compacto y es un antitanque el otro era un antiguero este es un antitanque tiene dos tipos de munición que son antitanque este pega más fuerte la p tiene como su nombre lo dice perforación de blindado este antitanque sinceramente nunca he visto la diferencia entre uno y otro creo que este pega más fuerte al ser ap tiene la sigla p vale tenemos un objetivo tiene cara marcación térmica y es un como yo lo llamo una punta y dispara no tiene más y me hizo un poquito de zoom la t para marcar la distancia es tal cual apuntes tal cual va por ejemplo tenemos qué munición tenemos antitanque apunto marco distancia y solamente tengo que mantener la cruz roja apuntando el objetivo irá solo el proyectil no tengo que tocar nada más siguiente objetivo como veis puedo ver si mantienes el clic izquierdo a la vez que dispara se puede mover el proyectil vamos a comprobar si disparó el horizonte y dejó pulsado el clic izquierdo sería como yo no lo llamo un misil guiado esquiva recto se puede mover un poco pero no le veo yo complicación si quiere izquierda derecha izquierda derecha bueno si lo llamaré un misil guiado no sabía que tenía tantísima autonomía me creía que era menos sensible y a esta distancia pues ya me diréis marco distancia no hace falta ni marcar la distancia para tener una referencia y vuela no tiene más apuntas y le izquierdo y le das hermoso un reventa siguiente titan que vale estamos con el siguiente titan que es el pc ml es un mantente tan que por marcación pero tiene un inconveniente que tiene limitación de distancia de marcaje 800 metros un poquito menos por ejemplo este que está aquí si le dé la t lo marca es guiado este vehículo que está aquí lo mismo de 189 373 373 pero aquí veis la diferencia de este estado 802 y no lo marcaba a pesar de que le dé la t este tasa de 797 el límite son los 200 máximo 799 a sólo lo veis el proyectil impacta y marcándolo pero se va lo veis que se ha ido por arriba límite 800 a esa distancia de sobra le dais a un vehículo va recto no tiene más era es munición antitanque la que tiene solamente es apunta marcas y dispara si no tienen munición claro que no te va a marcar lo tiene también telemetría con la tecla t siguiente tienen que 9 m 135 borona típico antitanque ruso cara no me acuerdo cómo se llama este entidad en que la vía real munición antitanque lo mismo que el mouse munición hit antitanque munición h e antipersonal con este antitanque lo tiene mérito de uno certa es un disparo de apunta mil 329 metros tiene misión térmica muy bonita me encanta esta visión térmica que tiene se apunta y tú con el clic izquierdo lo guías este vehículo está mil 329 metros ya sabéis como arma que a cierta distancia el terreno no lo carga muy bien pero bueno parece que está flotando dejémoslo y apuntando sigo apuntando no suelto el clic izquierdo sigo apuntando sigo apuntando va por cable el misil impacto vamos a poner un h que no creo que le haga mucho no sé qué tipo de daño tendrá un APC lo mismo veis que no suelto el clic izquierdo y se mueve a mi voluntad sigo apuntando sigo apuntando impacto no creo que lo huele no tiene más visión térmica de izquierdo no lo sorteos lo guiáis a vuestra voluntad tiene muchísima autonomía este misil ya que es por cuerda para mí es de los mejores antitán que en el juego aparte es el que más daño tiene es este este de unos cuantos impactos se carga un de 100 perfectamente este este antitán que es el que más daño tiene el juego aparte de veis el calibre son 130 milímetros es un proyectil brutal este titán que creo que se inventó de la guerra de vietnam aunque no lo sé es porque como hay 1200 variantes de rpg pues no tengo ni idea cuando fue el primero creo que fue en vietnam el viejo yo lo he visto utilizar este de las películas etcétera es muy efectivo es una bestialidad hace pupa a los tanques más blindados del mundo un antitanque barato ligero tiene muy buena pegada en el vanilla tiene proyectil hit no tiene dependiendo de cuánta distancia no tiene mucha precisión a más de 300 400 metros no recomiendo pegar con éste yo recomiendo encarecidamente con éste tener una telemetría porque si disparáis a ojo se os va a ir los disparos a cuenca por ejemplo éste está a 373 metros la telemetría funciona igual que la telemetría de un antitanque apuntáis con la cruz roja con el punto rojo le dais a la T y a la derecha os sale la telemetría la telemetría no, la distancia 374 metros arriba lo ponemos a 300 apuntamos un poco a la torre y disparamos acertada de chamba odio que con éste antitanque fallo mucho 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 por qué porque en el marina tiene un pase pero cuando metes mod y meten diferente rpg y diferentes municiones cada mod hace un rpg diferente y cada munición modifica la calibración el peso el proyectil etcétera es jodido pegar un tiro certero con éste de 10 disparos que pegues con éste a la mejor a cierta 5 yo con este antitanque ya lo he dicho es con el que más veces he fallado y he pegado unos tiros muy pero de muy malos aquí seguramente falla alguno a ver está cuánto está 400 metros en teoría debido a estar la altitud plana con respecto a él pongo 400 la distancia de la mira se modifica con el repack y vp esas dos teclas del teclado lo pongo a 400 arriba sale y se apuntase recto tendría que darle tendría disparamos y va recto ya lo he hecho el vanilla está decentemente bien pero ya cuando le metes mod y etcétera ya no intentéis acertar tan bien como podría hacerlo con el antitanque vanilla bien y por último tenemos el rpg 42 alamut alamut es el modelo básicamente es como un flaje da igual ya que hay más rpg que pone verde o digitales creo que hay otro este antitanque no me gusta absolutamente nada y un proyectil muy muy lento que lo curioso que tiene este proyecto y que a medida de más distancia más rápido va pero a distancia como 300 metros va muy lento tiene marcación de distancia por las barras si el vehículo encaja perfectamente en las líneas negras no sé si lo veis entonces sería la distancia si no encaja pues tendría que bajarlo y entonces este vehículo estaría entre 300 y 400 metros aquí seguramente le daría el impacto que tiene este arma a mí me gusta pero estoy diciendo no pega bien no pega bien a un apc de blindaje estándar medio de lateral hay muchas probabilidades de que el primer impacto no no lo huele le tenga pegar dos a ver daño le va a ser pero 50 50 no sabe si lo va a volar o no de una tiene munición antitanque que se nota cuál es la de antitanque la punta fine y tiene munición antipersona que ya sabéis cuál es que es la del la punta gorda que es donde estaría toda la metralla me acaba de desaparecer la otra munición sin ningún motivo no está aquí vale que tiene un bug que cuando la ponga aquí esa no cambia la forma vale sí sí cambia ella es ello vale el primero lo dicho si encaja si encaja central línea 200 estaría en 200 el punto 5 que veis arriba la cruceta roja ese sería el punto 0 50 metros es como si tienes un vehículo cerca de aquí a al arbusto que él apuntaría la cruceta roja y le daría es incómoda porque tienes que apuntar hacia abajo es como que la cruceta no estaría por intuición el centro que en el centro estaría el 200 es muy raro a mí no me gusta la mira que tiene es intuitiva así pero es algo incómoda para situaciones rápidas donde lo tienes que utilizar vale hemos dicho que si encaja vale a 300 no está a 400 tampoco porque estaría muy estrecho entonces tiene que estar entre 300 y 400 lo que dije si podéis disparar entre rueda y torreta mejor porque así si se cae dais al menos en la torreta y si queda alto pues le corrijo si cae le dais en la rueda y si cae alto desde la torreta es muy lento habéis visto lo que ha tardado el proyecto en llegar y no son ni 400 metros lo habré dejado tambaleando creo que se ve hasta el impacto pero no vuela no explota con el rato a lo mejor explota pero no es de fiar a ver el siguiente vehículo tenemos antitanque nos quedamos un proyecto antitanque y un antipersona vale vamos a probar con este que me lo he puesto más lejos es supuestamente me lo he puesto a 500 para que veáis como más o menos encaja pero no es muy fiable la miga ya lo digo en teoría tendría que estar 500 según la mira del antitanque estamos a cierta altura no creo que la afecte vamos a disparar torreta si encaja el vehículo dentro esa es la distancia que tenéis intuye 100 150 200 300 400 y 500 es muy jodido pegar un tiro más de 500 metros en esta antitanque ahora hemos cogido antipersona no sé pegarla este ya está tocado lo he dicho está entre 300 y 400 pues a ver la producción debería hacer explosión de antipersona he visto la explosión de la metralla pero aún así no ha volado a él estoy pegando lo ha dejado cojo eso sí antipersona también vale para dejar para reventar la rueda ya que es metralla pues este el último rpg y el que uno de los que menos me gusta es muy incómodo de utilizarlo no sé bonito es eso sí estéticamente es precioso el camuflaje que le han puesto también pero nada aquí le guste bueno gente esto es como una especie de mini guía muy 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 básica sobre los tipos de antitanque los lanzadores que tiene el juego básicamente para quien le interese arma o lo vaya a comprar etcétera sepa como sencillamente utilizar los lanzadores que no tienen mucha complejidad muchos de los lanzadores que habéis visto en el vídeo son de dlc yo como tengo casi todos salen la mayoría la mayoría son de del dlc de tanques si mal no recuerdo y alguno de la pex espero que haya gustado sencillito muy muy básico ya haré otra guía muchísimo más extensa explicando cada tipo de proyectil cada tipo de antitanque tan que antitanque más utilizados de mods claro está ya que en el vanilla junto con dlc hay muy pocos anti tanques la pegada que tendrán para qué vehículos son más efectivos etcétera ya lo haré más adelante esto ha sido lo más básico que podría explicar una un tipo de rol que es el rol de antitanque para quien me conozca sabéis que uno de los roles que más me gusta y que más veces utilizado sin que nada gente en el próximo vídeo y cuidarse adiós y